Estamos listos para irnos a Milagro, Ecuador, como también el Ecuador está listo para ver a esta bella quinceañera. ¡Déjame verla, por Dios! ¡Sube un poco más esa cámara! Parece sacada de un cuento de Disney. Qué lindo trabajo de todo el equipo de producción, la verdad. Es muy emotivo lo que estamos viviendo el día de hoy. ¡Qué hermosa estás, mi princesa! ¡Qué hermosa te ves! ¡Cumpliendo este sueño! Sueño que más allá de darlo a nosotros, estamos recibiendo mucho. Hoy, día especial. ¡Que vivan los quince de Carelis!